Y entonces, yo no sé qué compromisos hicieron que él llevara a esta criatura a ese papel. Fuertes declaraciones que dio la señora Marta Susana, locutora de espectáculos y psicoterapeuta para el medio de primera mano. Pues resulta que la Argentina tampoco acepta a la nueva aventurera. Pues Marta exige perfección y calidad, pero siente que la rusa no se la da al público. Es más, recalca que la culpa también la tiene el productor Juan Osorio, pues destaca que Carmelita Salinas hacía un trabajo impecable, cosa que ahora no se ve. Dice, hay que dar una oportunidad. Sí, hay que dar una oportunidad cuando yo no pago una entrada. Ella recomienda que la rusa debe prepararse mucho más y que podría ser que ya pueda estar lista. Pero ahora no la ve. Es más, asegura que nunca la ha visto ni la vería para un papel tan importante que es el de Elena Tejero. Pero siendo del papel de aventurera, no la veo. No la ve nunca, no la ve nunca. Por más que trata, Marta no logra hallar algún punto positivo respecto a Irina por el que ella haya sido la elegida de Juan. A quien se haya adecuada y perfecta para el papel y mencionó mucho durante el programa fue a Niurka Marcos, actriz y bailarina cubana. Y cómo no, si fue ella quien la recomendó con Carmelita. ¿Qué les parece a ustedes? Es cubana, bailó en el tropicana, tiene todo el sabor de Cuba encima. Gracias a Marta, Niurka y Carmen se conocieron. La fallecida productora realizó un casting para Aventurera. Fueron tres las convocadas, Itati Cantoral, Edith González y por supuesto Niurka Marcos. Las tres debutaron excelente cuando les tocó darle vida al personaje de Elena Tejero. Pero Marta siente que la que más brilló fue la exótica cubana de Niurka. Considera que Marcos es una persona que se adapta fácilmente a cualquier personaje que se le asigne. Sumando a esto, su gran desenvolvimiento en los escenarios. Niurka tiene todos los componentes para ese papel. Se atrevió a afirmar que Niurka todavía tiene todo lo que se necesita para ocupar el lugar de Irina. ¿Será que querrá que Osorio quite a Irina para poner a Niurka en su lugar? Todo apunta a que el productor ya está recapacitando y finalmente está haciendo las cosas bien. Pero, ¿por qué lo decimos? Pues resulta que Osorio ya confirmó en una exclusiva con Televisa Espectáculos que el 18 de julio conoceremos a la nueva aventurera. No se sabe aún si es que Irina dejará la obra por completo. Pero sí tendría que alternar escenario con la nueva protagonista. Hasta ahora no tenemos declaraciones de Baeba, ni un solo pronunciamiento en redes. Nada. Lo único que responde a tantas críticas es que cada una de ellas la ayuda a crecer como actriz y toma todas en cuenta. Por el momento solo nos queda esperar, ansiosos por la llegada de la nueva chica aventurera. Pero ahora nosotros te preguntamos, ¿crees que Irina debe ser retirada de la obra? ¿Quién podría ocupar su lugar? ¿Desearías ver a Niurka nuevamente en escena en aventurera? No te olvides de darle like al video, compartir y suscribirte al canal para enterarte de lo más picante. Hasta la próxima.